Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos que destacar las audiencias de ayer, el desafío de Antena 3 tenía su programa final y consiguió un 18% de cuota frente al 12,9% del especial Supervivientes Nominaciones de Jorge Javier una diferencia bastante notable, de casi 6 puntos, ¿vale? El cambio Antena 5 de la parrilla de por la noche ha perjudicado mucho a Toño Moreno que se ha caído al 9% con Déjate Querer, un programa que no convence, que no gusta Toño últimamente tiene muchos fracasos encima, se podría decir y ahora a ver lo que pasa con el final del desafío, ¿vale? Queda un hueco ahí que Antena 3 tiene complicado un poco rellenar, vamos a decir, ¿no? Por la tarde, Sárame Fatal con un 11% para el Limón y un 14% para el Naranja Como os dije, el efecto Supervivientes se ha ido, el efecto Terelu también y el efecto Pipestrada ya no da más de sí, y se nota ¿Vosotros qué pensáis de estos datos? Comentad, opinad Yo creo que Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ser humillado, hay que decirlo así Nos vemos en el próximo vídeo, suscribirse y esas cosas, chao